Como pueden ver, yo estoy sacando estos deliciosos chicharrones de la sartén, del aceite, de la manteca. Estoy sacando estos chicharrones de cerdo que estoy haciendo, deliciosos. Eso es lo que vamos a comer hoy. Obviamente acompañada de un piquito de gallo, un aguacatito, tú sabes, unos taquitos. Ahí es lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Porque teniendo chicharrones ya fritos, puedes elaborarlos de mil formas para comerte los cerdo. Y todo comienza con unas 5 o 6 libras de carne de cerdo. Esta es pierna de cerdo, con bastante grasa, obviamente, es para chicharrones. Y vamos a partirlo en trozos pequeños y vamos a ponerla a freír. Yo la hago así, la pongo a freír con solamente sal, pero al principio, o sea, para comenzar, la pongo a hervir en una poca de agua. Yo calculo unos 4 o 5 tazas de agua, nada más para que no tenga, para que tenga algo con que comenzar, ¿no? Entonces, le ponemos sal y es todo. Se deja hervir ahí una media hora hasta que se reseque el agua y luego se comienza a freír. Bueno, como pueden ver aquí tengo cebolla, jitomate, cilantro y unos serranitos picaditos. Eso pinta un pico de gallo delicioso. Los chicharrones ya casi están, pero pusimos también a freír, ya que tenemos el aceite y la grasa, pusimos a freír unos jalapeños. Porque en realidad a mí me gusta mucho el jalapeño frito y eso es lo que estamos haciendo, acompañando. Como tenemos ya el aceite caliente, se ofrece para freír cualquier cosa. Este, como pueden ver aquí, este chicharrón es tipo borona, tipo morusa, así de cebrado, puras tiritas. Es lo que queremos porque vamos a hacerlo en tacos. De otra forma lo partes bien pequeñito, trozos muy pequeños y lo freyes así que te caen enteritos. Entonces, si le pones agua, al cocerlo se va a cocer y se va a desbaratar así. Si no crees que se desbarate, no le pongas agua, nada más directo a la manteca. Y como pueden ver aquí, tenemos la manteca caliente y se antoja hacer unos tostados, unas tostadas, unos tacos dorados, lo que sea. Como ya está la manteca caliente, pero yo solamente voy a hacer unas tostadas y unas papas. Son papas pequeñas, las parto a la mitad, las ponemos a... Esta es la manteca por unos 5-8 minutos hasta que estén blandas y las sacamos con sal. Es todo. Tenemos aquí nuestros chiles fritos, nuestro pico de gallo, nuestros chicharrones deliciosos, nuestro aguacate, nuestras tostadas. Tenemos todo. Yo me voy a comer nada más unos 2-3 taquitos y comenzamos así. Tortilla, chicharrón, pico de gallo, una rebanada de jalapeño frito. Lo parto a la mitad y luego a la mitad es un cuarto digamos, una rebanadita y una rebanada de aguacate. Sencillito, fácil y obvio, delicioso. Tortilla, aguacate, pico de gallo, chile, chicharrón. ¡Wow! No se puede pedir más, es todo. Y yo me voy a comer, no creo que me como 4 tacos, 3 sí me los como, eso sí. Me como 3 mínimo. Tenemos aquí nuestros tacos deliciosos, con una salsa de salsa que tengas por ahí. Yo tengo esta salsa que hice hace unos días, es de chile de árbol, con chile guajillo y jitomate. Y es lo que tengo y es lo que voy a usar. Puedo usar la salsa que tú quieras. Lo bueno de esos tacos es que le puedes poner la salsa que tengas por ahí, sin importar cualquiera que sea. Te queda rica de todas formas. Tenemos aquí los deliciosos tacos. Digo deliciosos porque yo ya me los comí. Ya me los comí y estaban deliciosos. Y lo bueno de todo, aún tengo un chicharrón para elaborar de otra forma. Hago unos taquitos, un este, no sé, un burrito. Algo me puedo hacer con ellos. Bueno. Vamos a probar estos tacos deliciosos de chicharrón, con pico de gallo, con chile, con aguacate, con salsa. Oh my goodness. Me dan ganas de hacer menos 4 más porque están deliciosos. Bueno. Estamos aquí al final del video. Gracias por acompañarme a comer y a cocinar. Se los agradezco mucho. Suscríbanse. Comenten. Pongan un like por ahí. Gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima.